hola el presente vídeo vamos a mostrar la validación de un documento pdf con firma digital avanzada por medio de la acrobat reader este proceso puede variar dependiendo del sistema operativo que se utilice en este caso utilizaremos el sistema operativo windows para la prueba validación se asume que ya se cuenta con la instalación de los drivers de la tarjeta de firma digital y se ha configurado el acrobat reader de acuerdo al manual publicado en el sitio web soporte firmadigital.com le damos doble clic al documento firmado lo que abrirá el acrobat reader una vez abierto en la parte superior se puede observar un cintillo celeste indicando que el documento está firmado digitalmente y que todas las firmas son válidas al lado derecho del cintillo encontraremos la opción de panel de firma al seleccionar el panel de firma nos muestra al lado izquierdo del documento las listas de firmas aplicadas al mismo cada firma se puede expandir para ver más información aquí podemos visualizar que la firma está activada para el tv esto quiere indicar que la firma es válida a lo largo del tiempo también nos permite ver el detalle de la firma donde podemos visualizar los detalles del certificado cuando se selecciona muestra el detalle de la persona que firmó el documento a saber el nombre de la persona física o jurídica al igual muestra cuál es la sea que ha emitido la firma que para costa rica hasta el momento es la sea simple si no aparece esta información así significa que certificado no pertenece a la entidad certificadora nacional y por consiguiente no tendrá una validez legal de igual forma podemos seleccionar en la parte superior la raíz nacional que indica quién emitió el certificado firmante le hacemos clic en el botón de aceptar y ya tenemos realizada la validación de la correspondiente firma con ellos